Fábricas de productividad Fábricas de productividad es una apuesta del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que es operado a través de Colombia Productiva en asocio con las Cámaras de Comercio. Este proyecto pretende mejorar la productividad de las empresas que hacen parte de él para que una vez se finalice el proceso ellas puedan producir más con mejor calidad y generando un mayor valor agregado. Flores de Altagracia es una empresa que lleva 18 años en el mercado y nos hemos concentrado en la producción y exportación de productos diversificados como calas, follajes y hortensia morada. La experiencia con fábricas de productividad para nosotros fue muy positiva. Después de realizar el diagnóstico decidimos intervenir la gestión comercial y gracias al trabajo realizado junto al extensionista quedamos muy satisfechos. Los aspectos que la empresa ha mejorado con este proyecto es la definición de líneas de acción que nos dejan un plan de trabajo establecido en diferentes horizontes de tiempo. El indicador más importante para nosotros es la identificación de estrategias de crecimiento comercial a partir de negocios innovadores que esperamos realizar en los próximos tres años. Recomendamos trabajar con la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño porque es una entidad muy cercana y está en nosotros las empresas a aprovechar los programas que tienen.